La Llega Y yo me pido, para que pensar en tu mente No presentes cosas que no sé Yo no sé De una noche que no se va a pasar Es cuando lo siento, tu vida Para que mi habitación aquí Ando en el mar, por el ver Que no se lo que se siente No me invitas a algo que te siente No sé, no sé, no sé, no sé. Gracias. 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 Gracias.